Universidad Católica no volverá a jugar con público de local en el viejo San Carlos de Apoquindo por el Campeonato Chileno Así quedó confirmado este lunes, luego de que el Tribunal de Disciplina sancionara los cruzados Con dos fechas a puertas cerradas, producto de los graves incidentes en el clásico ante Colo-Colo Las cuales se deberán cumplir en los encuentros, ante Deporte Santofagasta y Coquín Buñido Donde contra los Pumas cerrará su participación esta primera rueda el 29 de mayo Mientras que con los piratas deberá jugar a comienzos de julio Esto se suma al castigo tras el partido ante Deporte La Serena Debido a que los hinchas lanzaron una piedra al campo de juego Donde también jugarán sin público el próximo viernes 13 de mayo De este modo los cruzados se despedirán del estadio San Carlos de Apoquindo sin su gente Antes de la remodelación, pues las obras partirán en junio próximo Y que terminarán aproximadamente en noviembre del 2023 El consuelo de la UC es que aún le resta un partido en la Copa Libertadores Frente a Talleres de Córdoba Y si no reciben castigo de la Comebol por los hechos ocurridos ante Flamengo Sus aficionados podrían asistir por última vez al antiguo recinto de las Condes Colo Colo recibió una dura sanción por faltas a las bases de Copa Libertadores En el duelo del pasado 7 de abril ante Fortaleza Según a lo informado, Colo Colo sumó dos multas por no respetar los puntos ante Fortaleza Llegar 90 minutos antes del encuentro al estadio Y por no respetar las marcas oficiales de la Copa Libertadores La sanción total asciende a 13 mil dólares Que son un poco más de 11 millones de pesos chilenos ¿Ahora cómo se va a pagar la multa? Bueno, según detalló la Comebol en su comunicado La sanción irá dirigida en su totalidad a los pagos que el cacique debería recibir Por concepto de televisión o patrocinio Así también el ente rector del fútbol sudamericano Advirtió que los salvos no pueden apelar a dicha determinación La FIFA avisó a la NFP que recibió el reclamo realizado por el caso de Bayron Castillo Futbolista que defendía a Ecuador en las clasificatorias Pero que fue denunciado por ser colombiano Razón por la que la Roja se ilusiona con ir al Mundial de Qatar 2022 Lo que resta ahora es que la FIFA decida acoger o no el reclamo presentado Para continuar con las acciones legales Que permitan pelear los puntos a Ecuador Para una eventual clasificación al Mundial Recordemos que desde el ente rector del fútbol chileno Hizo una denuncia contra Bayron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol Por uso de certificado de nacimiento falso Falsa declaración de edad Y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador Ahora los posibles castigos para Ecuador En caso de comprobarse los hechos Pueden ser económicos y deportivos Tomando en cuenta que Castillo jugó 8 partidos por clasificatorias En base a ello el presidente de la Federación Ecuatoriana señaló en conferencia de prensa Que está absolutamente tranquilo por la demanda chilena Nosotros nos tomamos todas las precauciones del caso De hecho hubo una gran discusión en el país de por qué no se convocaba Castillo Previo a la vía data y previo a la resolución de su caso por la vía judicial Son las autoridades locales y la autoridad competente en este caso Quien determinó en un momento en junio o julio del año pasado Que el jugador debía ser inscrito como ecuatoriano Al haber agotado ya todo el proceso de análisis de irregularidades Que pudieran haber con su documentación Entonces nosotros nos sentimos tranquilos De todas maneras el hecho de que hay una denuncia Implica que seguramente va a haber un expediente Que seguramente vamos a tener que presentar la argumentación Pero como Federación Ecuatoriana de Fútbol Nos sentimos absolutamente tranquilos de lo actuado Y de lo que hemos podido analizar con nuestros abogados Del caso y de la demanda que hace la Federación Chilena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!